Que han estado agitando y obstaculizando en Gundonovia, que Gundonovia es una zona estratégica porque permite acceder a varias comunidades que están junto al Isiboro, entonces por eso han elegido Gundonovia. Pero nosotros creemos que en última instancia se impondrá el diálogo, la racionalidad y la voluntad de los comunarios que mayoritariamente quieren la consulta. Por lo menos nosotros no hemos pensado iniciar ninguna acción legal contra esta gente, pero sí hemos pedido un informe a migración sobre la situación de los extranjeros, porque cuando un extranjero se interna a territorio nacional, pues no puede involucrarse en determinadas actividades políticas. Entonces tendremos el informe de migración y una vez que veamos su situación, veremos cuál es el curso de acción a seguir, pero inicialmente contra la gente que está oponiéndose a la consulta, en fin, no hemos pensado interponer ninguna acción legal. Estamos hablando exactamente de dos personas que estarían dentro del Team. ¿Tenían los principales agitadores en este caso? No sé si los principales, pero agitadores sí. ¿De dónde seríamos? Un chileno y un argentino.